Ahora vamos Soto vs Robot El único historial Y escuchamos Smashville Escuchamos fuertes declaraciones ahí de Robot Diciéndole te veo en Grand Finals a Echo Fire A Echo Fire Básicamente afirmando que él siente que esto lo tiene en la bolsa Vamos a ver si puede defender esas palabras en el set Como te había mencionado Soto tiene bastante experiencia contra Snake Pero recordamos que son Snakes de diferentes regiones Y también cabe mencionar que Robot le logró ganar el set a Yuka en los Ditos Si eso es cierto, lo que dijiste es bastante cierto Y eso mismo iba a recalcar La experiencia Soto la tiene contra los Snakes Pero no todos juegan igual Yo creo que le va a ir mejor Yo creo que a Soto le va a ir bien ¿Y vos por qué? Es que no sé el baile que tiene Soto Soto tiene maneras de encontrarlo en el aire Y Robot tiene esta tendencia a recuperarse bien alto Se recupera bien alto, hace un buen drift Y con el drift cae tranquilamente en la stage Es la manera de él de recuperarse Por lo que he visto ¿verdad? Y creo que Soto le puede hacer el frente Claro, algo que sí he visto de estos chavos de Teus Es que no tienen un game plan Tienen como 4 o 5 game plans Sí, o sea, están cambiando constantemente Y lo vi en juegos, o sea, se vio en los juegos Lo he visto en Robot pasar en varios juegos Silver X también tenía eso Y vamos a ver ahora cómo le va Pero no sé si este es Botancheck o no Yo creo que muy probablemente es Botancheck Es probablemente Botancheck, sí Sí, es Botancheck Por lo que estoy viendo Como vos decís, yo estoy de acuerdo O sea, Soto ha tenido bastante práctica Porque es algo que tienes que aprender a hacer contra Snake Snake le encanta subir alto Buscar cómo tirar ese C4 O hacer BB vs Air Dodge Para tratar de llegar al stage Y Soto tiene tanta experiencia con esos snakes Tratando de castigarle eso Bien paciente Quedándose abajo Y logrando conseguir ese Air Dodge 22 Que tanto él quiere para hacer un upsmash Sí, es que yo siento, así como dijo Sia Yo siento que Soto le puede ir bien Porque, aunque Sia, él es un snake Que juega bastante, bastante diferente Digamos que el hecho de O sea, el hecho de que Soto sabe Que es otro snake Tal vez le ayude un poco Porque no, o sea, la macho no es tan desconocida La manera de juego lo puede ser Pero en sí es un personaje Que ya está acostumbrado a jugar Entonces tal vez no se le pueda dificultar mucho Ya que digamos que ya está como una zona de confort Es un territorio completamente desconocido Y vamos a ver también la adaptación de Robot Porque Robot, yo no sé si hay Como que Mario's Top allá Obviamente no he cumplido de la idea de él Pero tiene que ver ahí su adaptación Y la vamos a ver en este juego ahorita Bueno, comenzamos y venimos señores Todavía no es hora para que KK Slider aparezca El fin de semana a las 8 No, es el sábado a las 8 O sea, ayer Son los sábados que sale Ayer ya habíamos terminado Ya nos perdimos el concierto Sí, allá no hubo concierto de KK Slider Pero bueno, venimos y hay bastante damage encima de Robot Soto anda on point con el spacing Soto dando un poquito más de feedback para la gente Soto estuvo un tiempo sin jugar ¡Ay, guayito! Cómo se le quitó a Yuka, mira Leyéndole el salto Un buen spike de parte de Soto Y le quita tempranísimo esa stock En menos de un minuto Hay que tener bastante cuidado Porque Soto también ahorita Se nota que anda bien agresivo Y bien decisivo Soto me dijo así Callate, estoy haciendo algo Uy, el óptimo que agarra Bien ahí agarrando a Soto Está en 120 Sí, pero también aguanta Porque está en 121 Eso mata súper rápido Él está acostumbrado a los confirms probablemente Pero eso sí Uy, buen recovery Buena opción de parte de Robot Los escudos de parte de Soto Sabe que vienen Va de regreso en el aire Yo te dije Tiene maneras de buscarlo arriba Y esa es la diferencia en este matchup Y vamos a ver Soto cómo le va Si la experiencia le gana a favores Vale un golpe de bomba Lo tiene en el aire 130% Soto está agarrando la línea en este juego Buen roll de parte de Robot Tiene el back throw La granada encima de él Pero no es suficiente Está de regreso el Nikita No es un problema Soto está recuperándose El strong va a funcionar Lo pone a dormir El uptail 160% Significa que se va de un solo Un confirmed down throw A uptail Y logra quitar esas stocks Sin embargo Con un déficit de 120% En Robot A ver qué tal hace Para mantenerse en calma Y lograr Equalizar ese déficit Pointbacker de parte de Soto Que lo manda fuera del stage Lo está esperando de regreso Buenísimo Buenísimo Ese fastball Inmediatamente El pick up up Turnaround grab de parte de Soto Como que tres técnicas En menos de un segundo Muy buen parry Back throw ¿Será suficiente? No Lamentablemente no No, claro que no Uy Cuidado con las bombas Se está tirándolas Para proteger su caída Pero no le funciona bien El C4 que está siendo puesto En el mapa Lo tenemos en el centro Vamos a ver si Soto Se dio cuenta Se lo estalla Para cambiarle un poquito De posición El upmash Logra agarrarlo En medio de un short hop Le agarró la uña a Snake O sea, eso fue Realmente por poquito No pegaba Realmente porque Snake ya había completado Casi su short hop Sí, Soto En el pick No hubiese conectado Vienen los combos Vienen los combos Y lo está agarrando Lo está levantando en el aire Vienen esos up Esos uppers Pero esta vez Le hace un poquito de mix Olve a Granada No es un problema Para Soto Vive con Granada En San Pedro Azul Y ya le entiende Dice él Vienen los jabs 1-2 El parry no funciona Lo va a esperar De regreso Uptil Qué raro Tirar un uptil Soto está on fire ahorita Soto está en la zona ahorita Soto parece que quiere Acabar con este juego Y avanzar al segundo game Se quiere acercar Viene con todo Ambos están calientes De los últimos juegos Vamos a ver cómo le va Oh, la C4 Bien puesta Cómo la agarra Soto Se le olvida Donde estaba puesta Viene el grab Lo pone a dormir No va a ser suficiente Un poquito de baile Esta es la última stop De Robot Pero Soto queda con dos Le regresa a la C4 Buena capeada Viene el backer Se quiere recuperar Y va por el aire De nuevo Lo quiere venir Pero el air dodge Va de nuevo El off smash de Soto Cuando menos lo espera Le arrebata El primer juego A Robot O sea El uptil De este Snake El rango que te digo Que tiene Que es absurdamente amplio Tiene competencia El reverse offsmash De Mario Sí, definitivamente Y logramos ver ahí A Soto reconociendo Bastante bien Que iba a tirar Ese uptil Manteniendo ese shield Para tirar el offsmash Sabiendo después de este uptil Es mi turno papá Exacto Y se acabó el juego Se movió bastante bien O sea Fue bien O sea El movimiento de Soto Alrededor de Snake No fue realmente Como por decir Algo pesado Que le dificultaba Se lograba Se lograba manejar bien Entre la granada La C4 Vamos a ver Vamos a ver Con el mapa Que nos escoge El mapa que va a escoger Ahora Robert Es clásico El Smash Build De parte de los snakes Les encanta jugar En Smash Build El mapa es un poco corto Hay más Hay poco espacio Para la C4 Este espacio Donde te puedes esconder Dash attack cubre bien Y ya hemos visto a Yuka Nada que les encanta Jugar en este stage Sí, 40% del mapa Se llenen bombas En algún punto Sí, o sea Que realmente Personalmente a mí No me gusta mucho Ese stage Porque Esa plataforma Medio estática O sea Es más grande Que una plataforma Normal en Battlefield Por así decirlo Entonces a veces Cuesta hacer follow up Si vos quedas arriba Podés quedar en una posición Un poco vulnerable Sí, y estás en posición Para opto Ahí Exacto O sea, te cubre bien El opto La altura perfecta Para stake Mira que le conecta Una granada Cuando menos te la esperabas Solo ves explosiones De un lado y del otro Quiere hacer un recovery Pero está muy low Soto lo va a querer agarrar No hay bombas ahorita En el mapa Bueno, estaba viendo que Bueno, hizo un high recovery Soto lamentablemente No pudo hacerle follow up También igual a esas alturas Mario no puede llegar tan lejos Muy buen back throw ¿Será que lo puede penalizar? No Soto lo va a revisar al stage Y con stage control Pero esa C4 Fue la decisiva Para quitarle la primera start Buena C4 ahí De parte de Robot Y vimos que Robot También con sus técnicas Un short hop Turn around Empty Y a grab Ya sabemos que Mapas No quiere jugar Soto Y este podría ser uno de ellos A ver cómo le va más adelante Con escogiendo los mapas Pero este no parece serlo Por poco se lo lleva Pero el AirDodge Que logra salvarse Bien ahí de parte de Robot En el último momento Tirando al AirDodge Para entrar Si fue muy buena jugada Realmente me parecía raro Porque bueno O sea Snake Después de tirar el drone Del Upbeat No queda como en Tumble Animation Que no puede hacer nada más Realmente puede atacar Y me parecía raro Ver por qué no hace algo diferente Pero ahora vemos por qué El AirDodge Otra granada Otra granada Está encima de Soto Lo tienen problemas 91% Soto tiene que acabar con él Y me escucha parece Porque le pega ese backer Y se lo lleva Prácticamente le estás compartiendo El mensaje ahí a Soto Él me de la mente Soto backer Así backer Sí, sí, Jane Voy A la orden Uy Pero estas granadas Tienen a Soto Un poco de problemas A veces de la esquiva Pero no todo el tiempo Y mira Nuevamente C4 En la plataforma Es el motivo De que Soto Pierda la segunda stock Y es que también Es un poquito difícil De ver por ejemplo Si Snake está abajo Realmente El ángulo cambia Soto rebatando Otro stock Y esto lo ecualiza Y vamos a la última stock De cada uno de ellos Bueno que está nuevamente En neutral Ambos personajes Están iguales O sea Ambos con una sola stock Ambos con un personaje Porcentaje estándar Oh no me digas No tenía daño suficiente Lo como lo puedo creer Soto WP El spike en la nada Muy buena Soto dijo Si la primera no sirve La segunda también La tercera es la vencida Qué buen confirm De parte de Soto Ese falling up Es lo que yo les estaba diciendo Soto a mi me encanta Fíjate que a Robo también Robo también es bien metódico Pero Soto realmente Que se nota cuando se adapta Vos podes verlo mentalmente Vos podes ver como cambia Completamente su juego Hay que ver Robot Como responde A esta situación 2-0 perdiendo Esta podría ser su último game Vamos a ver si de verdad Puede tener lo que se necesita Para sacar a Soto de ese torneo Bueno estamos viendo que Soto Ajá como vos dijiste Soto se adaptó bastante Cambió bastante su gameplay Una intervención rápida Yuka Respondeme esto rapidito Solo para la gente Qué tal Qué tal es Es para Snake Este mapa El mapa Es de los mejores Para Snake De verdad Pero y Comparado a Smashfield Es un stage Un poco neutral 60-40 60-40 Pero obviamente que Snake Tiene bastante Bueno tenemos ahí El aporte de De Yuka De Yuka Main Snake Perdón Desde el Beta No hay manera de decirlo Desde Brawl ahí Desde Brawl Correcto Bueno miramos que el Nikita Está saliendo Está fuera del stage Pocas ocasiones Hemos visto a Soto Fuera del stage Y ahorita lo vimos Y estaba en problemas Con ese Nikita Y la movió bastante bien La Nikita ahí Así es Ya hemos visto a Yuka Tratar de pegar a esa Nikita Y Snake Siempre ve Mario de Soto Siempre logra esquivársela El maestro del C4 Le dicen a Robot Porque los conecta Súper bien La propia granada Lo setea Para que ese Downer Lo agarre O sea Soto dijo Si no te mueres De ese Backyard No importa la granada Te lo voy a seguir Vamos a ver aquí La Robot Ya está en Solo dos Le faltan a él Si dos cada uno Si dos cada uno Vamos a ver Que tal le va Pero bastante presente Encima de Soto Como le dice Soto igual tiene El siguiente juego Para escoger un mapa De su gusto Entonces eso podría ser clave Aquí estamos hablando Que ambos tienen Un nivel súper alto Ambos están Un personaje que súper conocen Uy Buena El ritmo le salió Y Soto lo hizo bien Calmado Pero las granadas Le están afectando Pero parece que no le importa Lo manda fuera del Stage El recovery seguro De parte de Robot Si Robot ahí Logrando regresar al Stage Sin ningún problema Vemos un Robot un poco más tranquilo Mantiene su ventaja Lo manda off stage Vamos a ver Que respuesta tiene Soto Regresa al Stage Y trata de ir por un rap Y no va Y le conecta Y el último hit Pero no fue eso Sigue mandando stage La cicada de Robot Salta off stage Tira la C4 Y la detona instantáneamente Y le logra quitar la stock Ese C4 en el aire Ha sido Como que dice La razón De que muchas personas Ahorita estén sentadas Viendo y no jugando No sé cuántas veces Lo he visto ya Sí Ha perdido ya varias vidas Ha perdido varias vidas Soto Solo por la C4 No, no Hablamos de que Robot En su run En este torneo Así es como quita las stocks Sale cuando están Es su manera de edgeguard Sale Tira la C4 La stoplota instantáneamente La gente no se le espera La gente creo que está esperando La Nikita Bueno Soto ahorita Tiene que encontrar la manera Soto de acercarse Porque ahorita La ventaja la tiene Robot Y podría llevarlo A un juego número 4 Aunque Soto me imagino Que no quiere Para no cansarse Porque vienen más juegos Después de esto Para el ganador Viene el jab No le sigue más Después de ese forward tilt Que eso es lo que era El down tilt El up bear Y ahora vamos a ver Cómo los quiere acabar Va para arriba del aire El rage está encima Snake 170 Un golpe podría ser fatal Para Soto en este momento Que solamente tiene Su última stock Lo va a querer perseguir La granada Encima Soto Que se ve víctima de esto Ambos rodeando Ambos con ground Soto cómo está jugando Más tranquilo Más paciente Sabe que es su última vida Oh el down air Para mandarlo a volar Remolido total Y esto podría ser Podría ser todo Para Robot Última stock de Robot Un jugador impresionante Que hemos visto aquí Hay que ver Si se puede adaptar Definitivamente Sé que lo tiene en él He visto bastantes cosas Impresionantes de él Y espero que pueda hacerlo Soto lo empuja directamente A donde está la granada Con el guardo del agua 99% Soto sabemos que Cualquier un segundo Te hace 70% Así que está tranquilo Solamente tiene que evitar Esos up tilt Vienen los golpes El up bear Pero decide no continuar Fue el mix up Viene el grab El up bear Pero la bomba Lo logra sacar de esta 60% Y el up tilt De Snake Robot Logra llevar esto Al juego número 4 Buenísimo up tilt De parte de Robot Logró condicionarlo Para que quisiera regresar Al stage Con una C4 En el otro lado El up tilt Para abajo No tenía donde escaparse Soto Y logra comerse Ese up tilt Que le da la victoria Y ahora Robot Está en el scoreboard 2 a 1 Si, si, si O sea A estas alturas En ese porcentaje Que tenía Mario O sea Soto estaba aguantando Hasta demasiado Ya Realmente no tenía Tantos chances De hacer follow ups De hacer strings De combos Porque o sea Cualquier mínimo de interacción Una granada Un jab O sea Por el porcentaje Que tenía Lo alejaba demasiado Bueno El mapa Ha sido escogido Y parece que venimos A ese es Town and City Town and City El primero mapa Vamos a ver si Soto puede cerrarlo ahorita Vienen los golpes El Nucho Lo pone a dormir Downer No se lo habíamos visto En varios juegos Lo acaba de usar Robot de nuevo Downer de parte de Soto El juego de entrada Se ve diferente Parece que ambos Cambiaron el chip ahorita En menos de un segundo Vienen los golpes El backer conectándolo Viene 70% Ahí está Dice la luz De San Pedro Atrás de nosotros Vienen los backers Y lo quiere seguir Va de regreso Parial Y lo manda afuera Viene el Nikita Soto de nuevo Fuera del stage Recordemos que el juego pasado Soto perdió el primer stock De una manera bien lamentable Bueno que están viendo Que bueno Soto hizo muy buenos follow ups Muy buen punish Off stage Oh La misma granada Oh C4 C4 O sea Estas son explosiones Izquierda Derecha Por doquier Estamos viendo Que Robot está off stage El up air Oh El backer Excelente Un buen frame trap De parte de Soto Quitándole la stock Buenísima Él descubrió absolutamente Todas las opciones A viaje No tenía nada Mira Dato curioso Aquí en este stage Es muy bueno para Mario Por dos razones Uno Porque tiene las plataformas En la orilla Para poder Escribir sus combos En la orilla Donde puede sacarlo Off stage Y segundo Porque el stage Es bastante grande Así que puede hacer Sus strings Por bastante tiempo Mientras más stage Más espacio Más real estate Muy buena De parte de Soto No lo dejó Entrar al stage Ni un momento Estuvo off stage Let's jump Let's jump Lo que sea Lo van a buscar afuera Ahora parece que Estamos Está en la desventaja Robot está en la desventaja Parece que las bombas Están siendo un buen juego Soto no tiene que Mantener la compostura Y podría llevar esto Para poder avanzar A la grand final Señores Esto es losers final El ganador Se va a encontrar Contra el buen Echo Que ha estado invicto Hasta ahorita Echo Fire Ha tenido un muy buen Winner's Run No ha perdido O sea No ha perdido ningún set En lo absoluto Ha tenido una corrida Exageradamente limpia Ahorita estamos viendo Que Soto está peleando Ese trono Quiere pelear el trono De poder ser digno De pelear contra Echo Fire Grand Finals En este caso Robot 30 a 50 Estamos viendo Si le da una buena pelea Soto que viene Con bastante damage Y ahorita están ambos En 100% ¡Viene la granada! Soto a su última stock Estas plataformas Son criminales Con esa C4 Buena C4 Ahí en el escudo De Soto Reconociendo Que iba a tener miedo Por el updill Y logra capitalizar En esa stock Y ahora está En su última stock De este juego Soto también Bastante damage Encima de Robot Esto podría ser Las últimas para Robot Si es que Soto Logra capitalizarlo Lo está esperando Podría venir algún tipo De Smash o no ¡Que la bandeja viene Blue Slash! Soto avanza A la Grand Finals Poniéndole fin A toda la run Que ha tenido Robot Que ha sido increíble En este torneo Tenemos señores Grand Finals Tenemos la gran final De Soto En Losers Versus Echo Fire En Winners Bueno, bueno, bueno Aquí está Bastante interesante